Ahora Jordi Alba Modric Ducure Gabriel Jesus Muy buen balón al espalda de la defensa Firmino lo tiene cerca Esta es GOOOOOOOL Sí, está bien Estaba muy cerca del arco pero había que estar ahí Marito, el sueño de cualquier goleador ¿No? Encontrarte el arco vacío Y el muchacho no lo iba a ver, ¿verdad? Bien que lo aprovechó Y le cae otro gol Este equipo que necesita una canasta más grande